Bueno, me salvé de esa, oye, pero vamos a ver, tengo en línea telefónica a Eduardo, Edgardo, pero, Edgardo, hello. Hello. ¿Qué está pasando, Ivánaga? Ríe con ganas. Ríe, ríe con ganas. Eso es. Oye, estás llamando para participar en FanCop, que te trae ¿cuánto Alex DJ? Señoras y señores, 450 dólares. Oye, gracias a la gran familia de FanCop, bien cerca de ti. De mi familia para tu familia, FanCop, cerca de ti, 450 dólares. All right, así que pueden ser completamente tuyos. Si me adivinas, ¿dónde está el sobre que dice FanCop detrás de una de estas letras? La F, la A, la M, la C, la O, la O o la P. Está el tomate y esto es todavía no sé qué, es como una manzana verde, ¿verdad? Sí, vamos a poner manzanito. A ver, Ricardo, yo no sé dónde está y es la verdad, pero tengo ganas de asomarme para por lo menos si se puede dar un la, mi pana. ¿A un la, pana? Pues, ¿sabes qué? Voy a dar la vueltita. No, ¿cómo que no puedo dar la vuelta? Oye, Francis, si él no lo adivina, el próximo juego es de 600 billetes, se acumulan 600 dólares. Queremos que nuestro amigo se lo lleve hoy, pero si no, se acumula a 600 dólares. Gracias, supermercado FanCop. 600 dólares son buenos, pero 450 para este fin de semana son espectaculares también. Caramba, mi pana, de verdad, que no sé qué decirte. ¿Cómo puedo dar un la, que no puedo dar un la, cómo puedo ayudarle entonces? ¿Cómo puedo dar un la o puede darle alguna pista? ¿Se está mirando solo a la F? Y así, mirá, mirá. No, no, él no dijo la F. Ah, pero la F no es, viste. Ya le digo una, le digo una. Ahí está un la. Eso es un la. Es un super la ahí. ¿Le doy otro la? Contra, dale, dale. A. Es la A. ¿Cuál crees? La P, esta O, esta O, la C, la M o la A. Dale un la A, Francis. Dale un la A. Dale un la A, Francis. ¿De dónde tú? ¿De qué pueblo eres, Edgardo? De Caguas. De Caguas. De Caguas. Bien, saludos a toda la gente de Caguas. 450 dólares, supermercado Funko. ¿Qué la le puedo dar, caramba? No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué decirle. La C, la C. Ya, 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 ya. Ya, 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 ¿cómo fue? ¿Cómo es? La C. ¿La qué? Es la C. La C. La C. ¿Sabes que este es el único LA que te puedo dar y si no está detrás de la C? Está. O sea, chavos esto. Entonces sería 600 dólares para la semana que viene. ¿Estás seguro? Estoy seguro por la C. Súper seguro. Súper seguro. Con la C. Segurísimo. Con la C. 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 Yo trato de ayudar con los LA, ¿verdad? La C. Es la C full. La C. No vas a cambiar de letra en ningún momento. 450 dólares gracias, supermercado FanCop. Porque no puedo darte más letra. En ningún momento. Ok. La C. ¿Qué dice su señor esposa? Creo que es ella en el fondo. ¿Te está recomendando otra letra? No, no, no. Me está diciendo la C. La C. La C, juro. La C de Caguas. Bueno, pues vamos a mirar la C. Yo no sé. Despacito. 450 dólares, supermercado FanCop. Seguro. De mi familia para tu familia. Vamos a ver. Francis, 450 dólares. Es que yo no sé. Ahí va. Ahí va. Está segurísimo. Está bien seguro. Estoy seguro. Seguro. Ok. No se puede cambiar. Bueno. Me tengo la C. Míralo ahí. Se lleva 450 dólares. Gracias. Supermercado FanCop. Soy completamente tuyo. Eso es. Oye, si prestan atención como es Carlos. ¿Viste? Los lags caen, caen. Yo no sé de qué puedo tuer. Mira qué casualidad. Es Caguas. Y yo. Yo no sé de si morales mucho. Así que muchas felicidades. 450 dólares. Gracias a FanCop. ¿Ok? Así que vamos a seguir regalando. Seguir vacilando. Seguir riendo. Porque ríe con ganas. Hay que reír para vivir. Y esto es Casco Viste. Dímelo. Dímelo.